1755. Lisboa queda destruida tras uno de los terremotos más terribles de los que tenemos noticia. Poblaciones que se encuentran a más de 300 kilómetros de distancia también sufren daños, como Coria y su catedral. Buenos días, Fernando. Hombre, Pedro, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa? Pues aquí que estoy, bueno, admirando. He llegado un poquito tarde por el agua. Pero yo tengo en qué entretenerme y una de las cosas que he estado mirando, precisamente, son estas grietas que tiene esta fachada, que le tienen colocado como unos testigos, unos sensores. Unos sensores. Exacto. ¿Por qué? ¿A qué se deben estas grietas? Como tú sabes, en 1755 hubo un terremoto de Lisboa que dañó sensiblemente a la catedral. Sí. Entonces, en aquella época se hicieron las reformas o las reparaciones más urgentes, pero algunas quedaron, o ellas, como fueron esas enormes grietas que hay ahí. Claro. Y ahora, como sobre el año 2010 o por ahí, se pusieron, siempre tenían testigos, pues se pusieron estos sensores para ver la evolución de las grietas, si iba más o menos o se mantenía. Para que cuando se afrontara una reforma se supiera cómo arreparla. Claro, para estudiar dónde había que reformar o cómo había que reformar. Pero remontándonos a ese terremoto, del terremoto de Lisboa, ¿qué ocurrió aquí en la catedral? ¿Qué pasó? Bueno, las consecuencias más graves fueron que se cayó la bóveda de la cúpula donde está el campanario, que mató a 20 personas allí directamente. 20 personas que quedaron allí muertas. Sí, salían de misa. Fue el día 1 de noviembre, o sea, la misa de todos los santos. Y luego se cayó la bóveda de la capilla mayor, o sea, la del altar mayor, se cayó. Esas se cayaron enteras, se colapsaron y luego produjeron grietas, se cayeron balostradas del perímetro y tal. En aquel momento solamente se arreglaron lo que es la bóveda para poder seguir el recto, lo urgente y la cúpula del campanario. Y luego las grietas estas... Se hace ese seguimiento, se ve que también por esos años, hacia el 2010-2011, que es cuando se empieza a hacer este estudio, se ve que la catedral corre el peligro de que vaya yendo hacia la ladera. Esos datos se obtuvieron con los sensores estos, que vieron que las grietas no iban a más, pero sí que la catedral se estaba desplazando hacia el río. Y ahí se decide hacer una reforma en condiciones. Lógicamente, para arreglar los desperfectos del terremoto y los otros desperfectos o problemas que venía ya acarreando la catedral desde casi siempre. Por el terreno en el que se había hecho. Por el terreno, porque había mucha humedad en el suelo, entonces se acometen esas obras. Pues si te parece, Pedro, me va a seguir. Que fueron unas obras realmente de consolidación. Pues sígueme contando algo más ya dentro de la catedral y disfrutamos de ella. Vale. El Bobo de Coria fue un bufón muy afamado y con muchos privilegios que llegó a servir en la corte de Felipe IV. Cuentan que un día se subió a lo alto del campanario de la catedral y amenazó con tirarse, pero no lo hizo. No sería tan bobo. Pedro, aquí podemos apreciar algo de luz porque en la reforma de allá del 2016 se recuperaron algunas ventanas que se habían cegado para mantener la estructura, ¿verdad? Sí. La ventana que hay justo en el centro del retablo del altar mayor se abrió porque estaba macizada de ladrillo por temor a la demolición del muro. Entonces se abrió, se le metió una estructura metálica y se cerró con onis, que es una piedra que es translúcida. Por lo tanto deja entrar la luz. Deja entrar la luz, pero solidifica también la estructura. Porque no es como el alabastro que el agua le afecta, no le afecta el agua, entonces hace que la luz que se ve ahora ahí en el centro es la luz que le entra a través del hueco que antes estaba tabicado. Con lo cual hasta hace, yo qué sé, cuatro o cinco años el altar mayor no tenía iluminación. Claro, claro. Y además estábamos hablando un poco de ese desplazamiento que estaba sufriendo la catedral porque está en una ladera. ¿Qué se hizo también? ¿Qué actuación se hizo? El problema de la catedral siempre ha sido la ubicación donde estaba, que estaba en un barranco y en el estudio que se hizo para ver las grietas de la catedral se detectó que lo que estaba pasando es que la catedral se estaba deslizando hacia el río. Porque, bueno, al deslizarse se hicieron unos sondeos y se comprobó que había dos clases de arcilla. Entonces una era más permeable y otra menos permeable con la humedad, hacía que se deslizara una capa sobre la otra. Entonces, para intentar consolidar las dos capas, lo que se hicieron fue, se clavaron unas filas de pilotes de 16 metros en la ladera y eso lo que hace es que las dos capas no se deslicen pero que a la vez el agua pueda circular. Porque si se hubiera hecho un muro de contención resulta que también contendría el agua y lo que hacía era como envasar el agua del muro para acá. Y entonces se optó por esta solución para que el agua siguiera circulando pero los dos terrenos de la catedral no se deslizaran. Y precisamente el agua, que puede ser un problema, también se hizo una cámara bufa en algunos espacios para evacuar todo ese agua. A la vez, para evitar que el agua siguiera dañando los cimientos, se le hizo una cámara bufa en todo el perímetro. Una cámara bufa es como un foso, imaginaros un foso de un castillo que tiene, lo que pasa es que ese foso se cubrió para seguir visitando la catedral desde fuera. Eso lleva un canal en medio que se saca el agua al exterior, a los desagües y no afecta al cimiento. Y de hecho se comprobó que en la zona donde estaba el museo había una humedad de un 80%, la humedad llegaba en el muro hasta 1,20, 1,30 y al hacer la cámara bufa el muro se ha ido secando y prácticamente ya no tiene humedad. Pedro, como yo sé que estamos seguros aquí, yo te voy a dejar aquí, porque ya no hay problema de que pueda pasarle o afectarle algo, a no ser que viniese un nuevo terremoto, que esperemos que no. Así que Pedro, ha sido un placer conocer de ti, de primera mano, como testigo de privilegio, las dos reformas que ha hecho. También un placer explicaroslo. Muchísimas gracias. Venga. 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 Venga.